Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy como veis me he venido a mi habitación, a mi cama, para estar cómoda, para hablar un ratito con vosotras y con vosotros porque hoy por fin os voy a desvelar una de las noticias tan emocionantes que os dije en el último vlog que iban a pasar a partir de octubre y que tenía un montón de ganas de contaros pero que quería ser cauta y la verdad que yo no me esperaba que os lo iba a poder contar tan pronto porque esta ha sido también inesperado para mí pero bueno hay una de ellas que ya es segura, que os la puedo contar al 100% y que estoy ansiosa de verdad por deciroslo antes de empezar como seguro que me preguntáis porque siempre que me pongo este vestido me habéis preguntado de dónde es es de H&M pero tiene ya 5 años por lo menos así que es súper viejo pero me encanta y todos los veranos me lo pongo y es de mis preferidos así que eso para que simplemente lo sepáis y salgáis de dudas y ahora sí vamos al lío bueno el viernes pasado os dejé por Instagram una cajita de preguntas para que me dijerais de qué creíais que iba la noticia que os iba a dar hoy que por cierto si no me seguís por Instagram os lo voy a dejar por aquí debajo para que podáis pasaros también si os apetece porque bueno por allí sí que estamos más en contacto a diario y hablamos y subo fotos de mis looks así que si os apetece por allí pues yo encantada de veros y bueno por eso os pregunté porque yo también tenía curiosidad muchas me escribisteis diciéndome Joana me has dejado con tal intriga quiero saber qué es y yo también tenía curiosidad por saber qué os estabais imaginando que podía ser así que bueno me hizo mucha risa pues las respuestas porque muchísimas pues yo que sé me dijisteis que si me iba a casar, que si una colaboración muy guay con una marca importante, que si hago una novedad respecto a mi trabajo que si me iba a mudar, que si me iba a ir a vivir como Juanjo entonces bueno me dijisteis un montón de cosas la verdad que para mi sorpresa, bueno aunque tampoco tan sorpresa yo creo que también es un poco evidente muchísimas, muchísimas, la gran mayoría acertasteis, habéis acertado con vuestra suposición así que bueno pues sí, efectivamente la primera noticia es que me voy a mudar a vivir como Juanjo nos vamos a vivir juntos a Valencia porque bueno yo ahora no vivo en Valencia capital, vivo en un pueblo entonces bueno voy a volver porque ya viví un tiempo allí y nos vamos a ir a vivir a Valencia nos mudamos en Octubre, por eso os digo que no era lo previsto porque lo previsto era pues eso, empezar a buscar pero que nosotros pensábamos que encontraríamos pues para irnos a Noviembre, en Diciembre y ha surgido pues eso, el piso perfecto, lo hemos encontrado, nos encanta, estamos súper felices y todo ha cuadrado también pues como queríamos las cositas que queríamos en el piso así que nada el 1 de Octubre ya estoy en el piso nuevo, todo ha hecho un desastre obviamente porque no me va a dar tiempo, encima pues en pleno trabajo, tengo un mes, o sea bueno infinidad de cosas que ya me aturullo porque empiezo a pensar y a hacer cábalas ahí de todo lo que quiero y tengo que hacer, pero bueno que el día 1 de Octubre ya dejo este piso y me voy al otro y bueno pues estamos súper contentos, estamos súper emocionados porque la verdad que lo que os digo no nos esperábamos que fuera a pasar tan pronto, nosotros obviamente sí que teníamos eso, pensado que cuando a mí se me acabara el contrato de este año de alquiler de este piso pues ya no renovar e irnos a vivir juntos así que nada, es que nada, en un mes, en un mes pero cuando veáis este vídeo ya será día 2 de Septiembre así que en un mes estamos en el piso nuevo bueno estaré yo porque Juanjo todavía estará en Bronchales que tiene que acabar la temporada en el restaurante pero no, ya a mitad de Octubre ya se viene conmigo iniciar una nueva etapa, un proyecto de vida en común que de verdad que estamos muy ilusionados y que esperamos que vaya todo bien yo tengo mucha ilusión y él también estaba ansiosa por compartiroslo, por deciroslo y nada, que no me quiero extender mucho más que voy a necesitar vuestra ayuda porque necesitaremos comprar un sofá, una mesa de comedor, sillas y bueno que ya hemos estado mirando yo sobre todo mil páginas web y tiendas y todo y tenemos que ir físicamente también a mirar cosas obviamente pero bueno, pediros ayuda, dejadme en comentarios, también os lo preguntaré por Instagram tiendas que conozcáis de muebles, de sofás chulos, de mesas, de comedor para ver si nos ayuda a encontrar nuestro sofá perfecto porque bueno, pues sabéis que todo lo que hay en este piso todos los muebles, los electrodomésticos son míos, o sea ya los tengo de antes pero todo lo que es el comedor, el sofá, la mesa de comedor y la mesa de la tele, etc. esto ya estaba en el piso, me lo dejaron mis caseros entonces es lo único que necesitaremos para el otro piso porque está vacío, sin almobrar que es como lo queríamos y nada eso, eso es lo que os necesito, vuestra ayuda que me digáis páginas web o tiendas de muebles chulas para encontrar el sofá y la mesa de comedor y luego otra cosa que os quería comentar es que claro, como me voy a poner este mes a tope con la mudanza y poco a poco, cada fin de semana pues iré ya, pues qué sé, ir metiendo la ropa en cajas la de invierno, como todavía no la voy a necesitar, pues metiéndola en cajas bueno, ir empatando las cosas, voy a hacer muchísima limpieza de ropa porque de verdad que quiero hacer mucha limpieza de ropa ya hay mucha ropa que tengo a la venta en mi perfil de Viented, que ya os lo he comentado alguna vez y tenéis el enlace en la cajita de info, pero que sepáis que voy a ir subiendo más ropa entonces por si alguna está interesada, a mí me dais un gran favor porque así me puedo quitar ropa de encima y que muchísima ropa toda la que pongo a la venta normalmente está puesta de una vez o dos, o sea está prácticamente nueva en perfecto estado entonces si alguna de vosotras le puede dar una segunda vida, pues yo feliz de la vida hay mucha ropa que regalo a mi madre, a mis amigas, pero la que a lo mejor ellas ya no quieren o no le va a dar un uso, pues si está súper bien en perfecto estado me gusta venderlas para que vuestras lupas la puedas utilizar y si no yo siempre le dono la ropa o la llevo a tiendas de... pero bueno, que tenéis en el perfil de Viented en la cajita de info para que estéis atentas porque voy a ir subiendo mogollón de ropa y además la voy a dejar más barata de lo que estaba porque lo que quiero es quietarme todo lo que pueda así que simplemente haré un anuncio para que lo sepáis durante este mes y nada, eso, que bueno, que espero que os haga la misma ilusión que a mí esta noticia que estéis súper súper contentas, que os voy a enseñar todo el proceso que os quiero hacer por supuestísimo un house tour o sea, eso no lo tenéis porque me encantan los house tours y ya tengo mogollón de ideas de decoración del piso nuevo y os haré además este house tour diferente a los anteriores que he hecho porque quiero hacerlo rollo enseñándoos imágenes del piso vacío y del piso cuando lo amueblemos entonces vais a ir viendo el antes y el después del piso y creo que puede quedar muy guay bueno, yo lo digo sin saber ni cómo va a quedar el piso pero bueno, yo en emoción así que nada, que esta es la primera noticia súper emocionante que os tenía que contar y a las siguientes sí que, pues eso, poquito a poco cuando vayan sucediendo pero nada, que estoy muy muy contenta que me apetecía compartirlo con vosotras y con vosotros porque ya formáis parte de mi día a día gracias de verdad por alegraros tantísimo por las cosas buenas que me pasan y por pensar en positivo hacia mí porque me llamó mucho la atención que tuvierais tan bonitos pensamientos de de que me mereciera o que pensáis que me mereciera pues eso, trabajar mejor con una marca grande en una colaboración o sacar una marca propia o sea, me gustó mucho ver que teníais ese pensamiento y también me gustó mucho los mensajes y comentarios de algunas de vosotras que me dijisteis no sé lo que es Ana pero con lo feliz que te veo y lo emocionada que te veo ya estoy contenta y me alegro por ti, sea lo que sea y eso de verdad que es increíble no tiene precio y no puedo estar más orgullosa y más agradecida de teneros detrás de la pantalla ojalá algún día pueda conoceros en persona porque me encantaría abrazaros y que eso, que muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais que nos vemos en el próximo vídeo y que os mando un beso gigante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!